Después de tanto tiempo Por fin llegó la noche ¿En qué le di mi vida? Tan llena de derroche Pero fue todo en vano Ya tú no lo quisiste Mucha razón venías Por lo que antes te hice No soy la realidad Me escondo y aparezco Y me gusta jugar Pues yo no te merezco No soy la realidad Me escondo y aparezco Y me gusta jugar Pues yo no te merezco No sé si no te merezco No sé si no te merezco Gracias.